Esto es la fama en un minuto. Tachan de perturbador el nuevo video de Katy Perry, chécalo aquí, una probadita. Gloria Trevi y Talía muestran su gran amistad en las redes sociales. María, la hija de Inés Sáenz, conoció a su ídolo, Leo Messi. Jiménez Herrera, exesposa de Alex Irvén, declaró a la prensa la situación en la que se encuentra con él. Pero nunca te puedo decir sí o no, porque nunca se sabe qué va a pasar. Sí, seguimos en contacto de vez en cuando, simplemente deseándonos lo mejor o contándonos qué proyectos vienen, pero todo muy, muy en paz. Son mentiras, obviamente son mentiras, obviamente eso no tiene nada que ver. Su familia y yo siempre nos hemos llevado bien. Yo creo que la gente no se me acerca porque soy muy de buena manera poner una raya y estoy muy tranquila. Creo más en el amor que nunca gracias a Alex. La verdad es que sé mi capacidad de amor y de amar a una persona gracias a él. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.